hola nuevamente les estoy dando una cordial bienvenida a nuestro canal el taller de leo hoy quiero compartirles bueno más que compartirles quiero hacerles una invitación muy muy especial para que reciclemos la verdad esto ya se me ha metido como entre entre las venas siempre me ha gustado reciclar pero en estos días me he dado cuenta que si nosotros no reciclamos el planeta se nos va a morir es es muy 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 importante esto que les estoy diciendo quiero que ustedes conozcan mi canal conozcan mis vídeos aprendan manualidades y a esas manualidades unamos un esfuerzo común de reciclar y es una bendición no solamente para el planeta sino obvio para nosotros aquí ustedes pueden ver que tengo un peinador le digo acá en colombia y acá va un espejo solo que que lo tapé para poder grabar y que no se me no se no reflejara todo lo que tengo acá en mi taller en mi espacio entonces por eso lo tapé pero les cuento una historia lo reciclé estaba totalmente pelado es algo de madera le les explico más o menos el proceso que le hice que ya ustedes lo conocen lo lijé le apliqué un tono negro cuando éste ya estuvo seco con brocha seca le di unas pinceladas de un color cobrizo y un color verde jade hice unas unas rosas en porcelana y cron también ya tengo otro proyecto donde las donde las utilicé las pinté también de color negro y las resalté con el dorado con una piola yo les explico una piola una caulla tejí en crochet este cordoncito y se lo coloque aquí también al bordo de al bordo del espejo con porcelana y cron hice este cordón dentro de él pinté estas florecitas pinceladas y la verdad después de que esto relativamente lo iban a botar yo lo recogí y me sirve de peinador aquí voy a colocar mis cositas y yo siento que dio un cambio súper súper especial por eso quiero compartir hoy hoy con ustedes esto les quiero mostrar vean estas estos cositas que son hechas en un tarro que van a botar si nosotros botamos un tarro de estos plásticos vamos a hacerle un gran mal a nuestro planeta dura muchos muchísimos años para que esto se 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 desintegre y y lo único que va a hacer es un daño también acá arreglé este tarrito que nos nos sirve para cualquier cosa en la casa y no hacemos ese daño tan grande que estamos haciendo a nuestro planeta entonces espero que este pequeño mensaje que les estoy enviando llegue al corazón de cada uno de ustedes nos unamos nos unamos recordemos que el planeta si nosotros sigue hacia adelante sigue viviendo es vida pura y él seguirá pero nosotros en el planeta no lo vamos a lograr obvio obvio que no lo vamos a lograr entonces unámonos si mi vídeo le ha gustado por favor compártalo dedito arriba suscríbase es es el apoyo y todos unidos todos conociéndonos todos aprendiendo lo vamos a lograr los espero en mi próximo vídeo muchísimas muchísimas bendiciones para todos